... Respecto a Jara Beyer, sí, yo di mi apoyo en la carta pública a Jara Beyer y yo quiero decir a este respecto lo siguiente. Lo conozco muy bien, es una de las tres personas que más sabe sobre educación en Chile ha estado los últimos 20 años dedicado a pensar, a analizar el problema no de educación en general sino de educación en Chile en particular. Yo creo que no da lo mismo quien sea ministro de Educación. Y una persona como Jara Beyer podría hacer la diferencia. Jara Beyer, en mi opinión, es uno de los mejores ministros de Educación que han tenido en los últimos 23 años. Yo he presentado que Jara Beyer, el terreno que entró en la acusación hoy día, entró en el terreno político y Jara Beyer ya, a efectos prácticos, está, según mi punto de vista, destituido como ministro de Educación. Y yo creo que el problema de fondo, y aprovechando que tengo a un presidente de la fecha al lado, es cuáles son los problemas centrales de la educación superior chilena. La postura de los dirigentes de las federaciones de estudiantes es una, lo que yo diría, una posición maximalista. Es el todo o nada. Esta postura maximalista de las federaciones de estudiantes implica desconocer lo mucho que han logrado hasta ahora, desde 2011, y lo que se ha logrado con, obviamente, las movilizaciones y las grandes marchas. Lo que está pasando es que, como no consiguieron el 100%, existe la sensación de que han perdido. Pero una breve revisión de lo que han logrado es la siguiente. El tema de educación superior ha pasado a ser tema prioritario en el debate. Ha desplazado incluso al tema de la educación escolar y preescolar. Segundo elemento es que ha habido desde 2011 un incremento grande en el número de becas. Desde 150.000 becas a hoy, 314.000 becas. Se ha incrementado notablemente el crédito para la educación superior. Ha habido soluciones a los problemas de los deudores del CAE. La tasa de interés que se aplicaba a los créditos para la educación superior vía CAE ha caído de 8% a 2%. El monto de becas y créditos para la educación superior aumenta desde el año 2010, que era del orden de 600.000 millones de pesos, de moneda constante. Al 2013, 827.000 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento en términos reales de 40%. Lo que hemos hecho es que la educación superior, dentro del ítem de educación en el presupuesto fiscal del país, ha aumentado 5 puntos porcentuales, lo que llegando al 19%, lo que implica claramente que ha tenido o ha alcanzado bastante prioridad. Tercer elemento es esta reforma tributaria. La reforma tributaria marginal que logra recaudar en el flujo 1.200 millones de dólares, en el 2012, esta reforma que se hace. Pero aquí lo que hay que destacar es que esto lo hizo un gobierno de derecha, que en su agenda no tiene reformas tributarias para aumentar los impuestos, sino que su agenda se caracteriza por tratar de hacer una reforma tributaria para reducir impuestos, y aquí se subieron los impuestos. Cuarto indicador, que seguramente es el que más a ustedes les gusta, es de que ustedes, los movimientos estudiantiles, han votado a tres ministros de educación de este gobierno, incluye a Harold Beyer en la lista, y ustedes mismos, con esta postura maximalista, del todo o nada, no se dan cuenta de lo que han logrado. ¿Cómo diablos incrementa la calidad en la educación superior y en la educación en general? ¿Y ustedes creen de que transformar una universidad privada en una universidad pública automáticamente aumenta la calidad? Si la Universidad del Mar se convirtiera en una universidad pública, ¿aumenta la calidad? ¿Cómo pasa eso? ¿Y por qué? Supongamos, por otro lado, que se elimina totalmente el lucro. Supongamos que tenemos una superintendencia de educación superior con un superintendente que fiscaliza a fondo el lucro y no hay lucro. ¿Implica eso que la calidad de la educación de las universidades chilenas va a aumentar, que va a aumentar en la educación primera? ¿Cuál es el mecanismo que genera eso? ¿Ok? La verdad es que se habla mucho de calidad, pero no tenemos ni idea de cómo medir, y no he escuchado ni del gobierno, ni de expertos, ni de los dirigentes estudiantiles, la sugerencia respecto a cómo hacer. La CNA es importante, la superintendencia de educación superior, la agencia de calidad, y Harold Beyer estaba empujando la creación de esta institucionalidad. Yo discrepo de sus propuestas específicas, pero por lo menos existía la posibilidad de discutir. Había algo sobre la mesa. El actual ministro de Educación lo primero que va a hacer es hacer desaparecer el tema de la institucionalidad de la mesa. ¿Qué es la Universidad Pública y la Universidad Privada? ¿Sólo Universidad Pública? Universidades que hacen investigación versus universidad docente. Yo estoy porque existan universidades docentes de buena calidad y que no hagan investigación. En Estados Unidos hay 4.000 universidades. De las 4.000, sólo 100 hacen investigación, 2,5% del total. Y el resto hace buena docencia porque al final del día 95% de los empresarios de las universidades se trata que sean buenos profesionales y eso es lo que queremos. Las universidades de todo tipo que tratan de montar equipos de investigación sin tener una masa crítica mínima están perdiendo plata, están perdiendo recursos y no están haciendo bien lo que deberían hacer. ¿Por qué Jarald Beyer debe ser destituido sintéticamente? La primera, y en mi opinión, suficiente condición es que Jarald Beyer mintió. ¿Por qué digo esto? Porque te compruebas. El 14 de junio, a nombre de la CNA, y con el encargo de la CNA le envió a Beyer toda la denuncia concreta de denuncia a la Sánchez Román y a la Unidad. El 19 de junio, cuando se estaba hablando en la Cámara de Diputados, en la comisión que estuviera en el informe, Beyer declara, te lo recordé de la prensa, que no había recibido ninguna denuncia concreta sobre el último. Mintió. ¿Por qué mintió? Mintió, como le hemos usado la palabra politiquería, por politiquería. Mintió porque se reconocía que había denuncias concreta sobre el lucro, vanigada el informe del lucro en la Cámara. ¿Cuál es el riesgo para él de que se hubiese aprobado el informe en la Cámara? Si se hubiese aprobado el informe en la Cámara, un Poder del Estado le estaba diciendo a nosotros que consideramos que hay lucro y se había visto obligado a investigarse. Y lo último que quería Beyer era investigar sobre el lucro. ¿Cómo se lo voy a demostrar en el principio? Se no lo mintió, se lo ha ido. El 10 de julio volvió a mentir. Y se no lo leen antecedentes. El 14 de julio volvió a mentir. Y esta vez, a propósito que se votaba en el penario de la Cámara de Diputados, por ver lucro. Y el 2 le hago un poco, yo le voy a mentir. Yo le he dicho en todos los tontos. Yo lo emplazo. Si yo estoy mintiendo, les mienta a mí. O si quiere, les mande a mí. ¿Qué hace una persona honesta que la acusan de mentiroso? Le manda. No ha dado ninguna explicación de respecto de estas mentiras. Recién el 6 de agosto, cuando tuve que denunciar esta situación en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Educación, Beyer recobró la memoria y le dijo, Pero sí, tengo la acusación de mentiroso. Yo creo que ahí terminaría todo el análisis respecto de esta situación. Desconozco las éticas morales de las demás personas que están aquí. Desconozco los principios éticos morales que mueren los señores diputados y senadores. Pero a mí, una persona que viente en público, ministro de Estado, no puede seguir siendo ministro. Y me basta con esa razón para pedir que sea exonerado ya. De ya de eso, no hay gran poder de fiscalización. Aquí ocurre una situación muy extraña. El ministro de Estado dice, lo voy a fiscalizar porque no tengo las atribuciones. Pero, cuando el rector Urrutia denuncia que hay lucro en la Universidad del Marzo, se ve obligado a iniciar qué cosa. Una fiscalización. Es decir, una investigación que termina con el cielo en la Universidad del Marzo. O sea, tenía buena eficazización y tenía, incluso más, poder de cerrar esa universidad. ¿Había lucro en la Universidad del Marzo, señor Reyes? No. Porque a veces que el Consejo Nacional de Resultación les dijo que la primera condición que ellos veían de falta a los estatutos era que había lucro, señor Reyes no la puso en las consideraciones de cierre. Eso es o no faltaba la verdad en ese caso. Hubo a emitir una verdad en el puerto de una catedral. Después, ¿cuándo investigó de nuevo? Investigó cuando recibió las dos denuncias de la CIA. No podía no investigar esas denuncias concretas hechas por un organismo del Estado. Está obligado. Las tres veces que investigaba el Marzo, obligado por las circunstancias, no de Junturropio. ¿Qué es lo que hizo con la ley de investigación? En el caso de Santo Tomás, después de cinco meses, pese a que era evidente que no tengo tiempo de esa entrada y que había lucro, la sobresello. Está en mi página, en mi blog. Toda la vista fiscal, con todo el antecedente, yo lo invito a echar ahí, leerla. Díganme si de esos mismos antecedentes todo el mundo cuelga. Debería concluir que ahí hay lucro. Incluido el asesor que yo mismo contrataron, señor profesor Bravo, quien les dijo que sí había lucro. No hay una razón en toda la vista fiscal para explicar por qué no había. Ahí hay una manipulación de los antecedentes que me van a llevar a hacer una nueva denuncia, que había la consultoría, para que se investigue a Juan José Ugarte, que fue el responsable de hacer esa investigación, y torcer los hechos para sacar una conclusión equivocada. Él dice que no hay lucro cuando lo haya. El asesor del lucro declara que no hay lucro. La unidad, ¿qué pasó con la unidad? Diez meses y medio ya investigando, y todavía no termina. ¿Qué más ha investigado? Nada. Las tres veces que ha actuado ha sido violentado por las circunstancias, por las denuncias públicas del rector, por las denuncias, esas públicas por ellos, si no, no había hecho nada tampoco, del caso de la unidad que la asaltó. Ahora, ¿cómo puede el ministro decir que no tiene buena fiscalización? Yo soy de esta facultad, he trabajado en el departamento matemático, he tenido muchos años, he sido doctorado en matemáticas, he medido a eso. ¿Cómo se puede hacer existencia? De un modo complejo, suponiendo que algo no existe, demostrando que existe, es lo opcional absurdo. O, en su defecto, mostrando un caso. ¿Tengo que demostrar la existencia del ministro que tiene buena fiscalización? Si tengo tres casos en los cuales fiscalizó, efectivamente, ¿está mintiendo de nuevo? Si dice que no tiene buena fiscalización, ¿está mintiendo? ¿Está mintiendo de forma de escalada? ¿Por qué ejerció los poderes? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no fue más allá? ¿Por qué cuando la Cámara de Diputados? ¿Cierto? No quiso nada aprobar, en la instancia de él, que dijo que no había nada. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Fue a ver al fiscal nacional, señor Chaguán, le llevó los mismos antecedentes, y el fiscal consideró que había mérito suficiente, venezano en la investigación que se emitió en el mes de julio, por lucro de los dos universidades. Eso es antecedente, él no los consideró que merezcan las investigaciones que tenía que hacer. ¿Es el héroe de la fiscalización y el héroe de la lucha contra el lucro? Yo creo que una persona, a ver, buscame un ejemplo, ¿ustedes creen que Arturo Lulal sería héroe nacional si en vez de haber saltado a los héroes? No sería héroe, él no ha hecho absolutamente nada, ha sido empujado por las circunstancias y le ha sacado al pop y a la jeringa a todas las veces que ha podido porque había investigado todas las denuncias que recibió de parte de la Cámara de Diputados, que ha renunciado de parte de académicos de la Universidad de Chile en dos oportunidades y también la he dicho. Ahora, y no te entiendes puede desarrollarlo, sigue siendo una persona que no enfrenta sus responsabilidades. Hicimos una cosa junto con Andrés y con Diego Vega sobre la existencia de transferencias o compromisos de recursos del Estado y se le cae la demanda del Estado a no ser de los días que no está, deja. Y quiero que dice el señor Beyer, muy hombre bajo esposa, dice, en lo que cada uno quiere decir que esos recursos corresponden al procedimiento que está realizando la Comisión Ingresa mucho antes que yo fuera nombrado ministro. No tengo opinión sobre esta materia. Y esta sesión se tomó en diciembre de 2011 y yo no era ministro. ¿Qué clase de hombre no enfrenta su propia responsabilidad? Porque está mintiendo de nuevo. Porque el 2 de agosto, cuando él ya era presidente, se acordó la licitación para entregar el crédito global del Estado y se le informó a los bancos que habían 886 estudiantes de la Universidad de los Díaz que tenían derecha. Y el 18 de junio del 2012 se aprobó la licitación y se le secó toda la acreditación que nos ha costado. ¿Quién era presidente de la Comisión Ingresa? Beyer. Entonces no puede ser tan cílico decirles, miren, yo no estaba ahí. Si estuvo el 2 de junio, el 2 de marzo y el 18 de junio. Yo creo que hay antecedentes y amantes suficientes respecto de la honestidad del señor Beyer que no le permite seguir en el cargo. Gracias. Bueno, respecto a la posición en sí misma me parece que el profesor Basso otorga varios elementos y me gustaría hacer un resumen global de lo que ha sido la presencia de Beyer en su cargo en particular respecto al tema del número. Cuando uno hace un resumen global una síntesis uno se da cuenta que desde que recibió cuatro o cinco denuncias concretas respecto al tema del número. Las denuncias que hacía referencia Patricio, las denuncias de la Cámara de Diputados, el informe del Consejo Nacional de Educación, las denuncias que hicieron una profesora de la Facultad de Derecho de esta universidad antes incluso y en todos los casos la respuesta del ministro Beyer fue no estoy seguro no tengo antecedentes. Incluso en febrero de este año llegó a decir no estoy seguro de que haya alumnos en la universidad en marzo. A ese nivel de ridicule cuando ya el Consejo Nacional de Educación lo había acreditado. En segundo lugar, la única acción supuestamente concreta que tanto se le valora fue el cierre de la Universidad del Mar. Sin embargo, fue un cierre que fue totalmente improvisado, un cierre que se creció en diciembre sin ningún plan para los estudiantes y el ministro Beyer logró el difícil desafío de dejar a los estudiantes de la Universidad del Mar incluso peor que los que estaban en el año 2012. La mayor parte de ellos hoy día no tiene dónde estudiar. Los que se reubicaron en su inmensa mayoría lo hicieron por cuenta propia solamente un sexto de los estudiantes se ubicó por los planes del Ministerio. Los que se reubican mantienen la deuda que tenían con la Universidad en Madrid una nueva deuda, o sea, se les castiga doblemente y peor aún, nuevamente faltó la verdad porque el día 10 de enero de este año el sitio web del Ministerio publicó que había convenios con 12 casas de estudio por transparencia se pidieron esos convenios transparencia dijo que no existían y tuvo que el subsecretario Fernando Rojas cuando el Ministro Oveya no quiso ir a la Comisión de la Cámara de Diputados tuvo que reconocer que eran acuerdos verbales y que nunca hubo convenio de equipo. Y por último lo otro que tanto se ha reconocido es esta famosa nueva institucionalidad en particular la superintendencia decir que es una superintendencia que debería blanquear el lucro es una superintendencia que no prohíbe las operaciones con empresas relacionadas que es la forma más usual para que se den utilidades solamente las regula y más encima las regula solamente hasta parientes de segundo grado de los anguinidad o sea si yo tengo un socio que no es mi pariente sino que es mi amigo hago un negocio con él y saco la pala es decir es una superintendencia que deja las cosas aún peor porque no solamente no prohíbe el lucro sino que llega a legalizar y por eso cuando el profesor Mene dice que si se va a ver se van a caer estos proyectos de ley yo espero que así sea porque de verdad que está en el fondo legalizando el lucro haciéndonos retroceder aún más de la situación en la cual estamos ese resumen finalmente de ley en el ministerio respecto al tema de la ley y bueno por eso es que en otro juicio es impresentable que siga su cara más o menos con todos los antecedentes concretos que aportaba Patricio me parece importante puntualizar un dato específico la comisión ingresa que aporta el CAE está presidida por el ministro E por eso también la responsabilidad específica ahora bien ¿cuál es la relevancia política de la acusación constitucional en este momento después de dos años de movilizaciones y a punto de partir un tercero que esperamos que logramos todos mañana en las calles que sea un año aún más movilizado en primer lugar siento un precedente fundamental que después de las movilizaciones que todos nosotros hemos protagonizado con nuestras familias profesores etcétera es impresentable que haya un ministro que no tenga la valentía y la idea de enfrentarse a quienes están logrando para realmente prohibir el lujo porque se ha dicho mucho que Belle no ha hecho menos que los ministros anteriores quizás es cierto igual creo que Belle fue más lejos aún porque los ministros anteriores fueron pasivos y este ministro fue activo para esconder las denuncias concretas pero de todos modos después de los años de movilizaciones es más grave y se siente un precedente importantísimo cuando un ministro sigue haciéndose el loco frente al tema del club se sigue haciendo el largo porque en fondo porque ya es evidente para todo Chile que es un tema inaceptable y además de eso también es muy relevante porque se entiende que ya es impresentable que un ministro con todos los pegaminos que posea llegue a impulsar una agenda propia y siga desoyendo las demandas que han surgido de los estudiantes pero con el apoyo del 80-90% de los chilenos a mi me gusta decir que es un triunfo de la democracia por sobre la tecnocracia porque el ministro puede tener muchos pergaminos es cierto es un tipo que sabe mucho de educación pero llega a impulsar una agenda que está en la dirección totalmente opuesta de lo que hemos exigido en las calles la mayoría de los chilenos y eso es impresentable con las organizaciones que hemos protagonizado y esa es la relevancia quizás política y teórica más grande de esta posición constitucional el precedente que sea es un contexto bien rico bien interesante pero en esto la marcha de mañana adquiere una importancia tan central porque por un lado bueno se hace evidente que para el gobierno para la derecha no tiene herramientas no tiene voluntad de avanzar en las demandas que hemos levantado pero por otro lado tenemos una concertación que está plenamente confundida porque por un lado quiere hacerle guiño a los estudiantes pero por otro lado se sigue vistiendo con el mismo ropaje que gobernó por los últimos 25 años la mejor demostración de eso es que la expresidenta Bachelet llega un día prometiendo fin al lucro y gratuidad y una semana después tiene que echarse para atrás y decir que es fin al lucro pero con fondos públicos y gratuidad para lucro bueno esa confusión en la cual está la concertación y la posición de la derecha vuelve a reflejar que hay un escenario ideal para que los estudiantes volvamos a robar la ofensiva y volvamos a hervorar nuestras banderas con más fuerza que nunca dejar clarísimo cuál es el proyecto país que queremos cuál es el proyecto de educación que queremos y justamente que nos vamos a permitir menos aún en un año electoral que nadie venga a reinterpretar esas bandas por nosotros y traducirlas a un lenguaje que finalmente es el mismo lenguaje que gobernó en los últimos 25 años que es un lenguaje neoliberal que es un lenguaje que dice que los derechos sociales pueden ser sujetos a negocios ¿a qué me refiero con esto? por un lado es evidente y luego de las cosas que el profesor Meller reconoce que nos ha pasado es evidente que se escribe al lucro la gratuidad la educación estar en el corazón del debate es gracias a nuestras movilizaciones y eso o sea eso hay que tenerlo plenamente claro porque eso demuestra que nuestras movilizaciones si bien no han logrado transformaciones concretas en la dirección que queremos se han logrado transformaciones subjetivas tremendamente grandes y eso hay que valorarlo y eso le da más sentido a uno en lo que estamos haciendo pero por otro lado justamente lo que está pasando con las candidaturas presidenciales nos demuestra que para muchos candidatos va a ser muy tentador intentar echarse al bolsillo nuestras demandas pero traducirlas insisto y que es lo que pasa cuando nos dicen fin al lucro pero con fondos públicos es cierto se puede un poquito más la caja del estado se focaliza un poco mejor pero se sigue permitiendo que haya universidades que lucren se sigue permitiendo que haya CPT, EIP colegios que lucren cuando el profesor me le pregunta ¿qué tiene que ver el lucro con calidad? bueno cuando uno ve las tremendas mansiones los tremendos autos que tienen los dueños de esas universidades y ve la pésima calidad de educación que están impartiendo es obvio donde se está yendo la plata la plata no se está yendo a tener mejores profesores la plata no se está yendo a tener mejores bibliotecas la plata se está yendo al curso de virtual y todas las decisiones que toman esas universidades se toman en función de ganar más plata la universidad de Santo Tomás que justamente el profesor Basso ha mencionado varias veces que también lucra hoy día está votando para lo indefinido de todas sus sedes de Santiago también por calencias que de verdad nosotros nos parecerían reídas justamente porque cuando el lucro es lo que manda y no la educación de educar las consecuencias son desastrosas y ojo cuando uno se pregunta ¿cuál es la lógica de decir que las universidades no hayan lucro no hayan lucro sino al resto del sistema educativo? la verdad es que es bien poca acá lo que pasa es que para la política digamos más cómodo estudiarse en la universidad porque ya es legal o sea ya es legal disculpen pero por el final del día la misma lógica si uno pregunta que hagan nombres de cinco centros de formación técnica o institutos profesionales que uno reconozca de excelente calidad seguramente va a ser muy difícil porque la plata se va a financiar publicidad en el metro todos los que viajamos en metro hemos visto como nos invaden y no se va justamente a tener profesiones que realmente sean dignas justamente las universidades que lucran en Estados Unidos en Brasil donde es legal al igual que los centros de formación técnica y los institutos profesionales en Chile siempre son las universidades que concentran mayor cantidad de estudiantes de bajos recursos son las universidades con mayor grado de excepción y son las universidades que aparte tienen menor grado de integración porque son universidades que al final del día apuntan a que no puede pagar una universidad más cara y apuntan a hacer mejor negocio es muy decidora cuando el profesor Meren nos dice que los argumentos contra la natuidad son que tiene mal efectos distributivos y la eficacia en el uso del gasto y dice no tiene ningún sentido económico o sea justamente el tema es que la economía no es el único elemento que importa cuando se toman decisión respecto a la educación a mí me gustaría preguntarle al público en general que me nombren algún espacio en Chile donde la capacidad de pago no sea el factor determinante de cómo uno ejecuta esa actividad desde ir a un concierto o hasta cómo uno se mueve por las calles en todas partes lo que más importa es la capacidad de pago salvo seguramente vayarse a la playa igual hay playas privadas pero normalmente en el mar somos todos iguales y seguramente para aspirar el aire también somos todos iguales pero básicamente en todas las actividades que desarrollamos en nuestras vidas la capacidad de pago el dinero que uno tenga es el factor preponderante que determina de qué forma uno lo realiza a nuestro juicio la educación tiene que ser un espacio donde la capacidad de pago tenga la menor incidencia posible la menor incidencia posible nosotros queremos colegios queremos universidades queremos jardines infantiles donde vayan el hijo del rico con el hijo del pobre porque se entiende que la medida que tenemos una educación tan serenada como la actual no solamente es de mala calidad hay estudios que demuestran que en general un estudio muy interesante de Germán de Badria que su conclusión es que cuando un niño va a un colegio pagado está pagando porque sus compañeros sean más ricos porque al final del día uno también o sea un niño más rico tiene mejor formación tiene mejor background cultural y los compañeros de curso también afectan en eso pero no solamente en términos de la calidad en función me refiero como le va a uno una prueba sino que en función de la sociedad que estamos construyendo los sistemas educativos en gran medida prefiguran el país que vamos construyendo y el tener un país tan fracturado tan individualista tan consumista como tenemos en Chile tiene mucho que ver con que todas las decisiones todas las actividades que nos hacen en Chile tienen que ver con cuánto uno puede pagar por ahí eso para nosotros es inaceptable especialmente en los términos de derechos básicos y más aún en educación por eso hablamos de que sea gratuita cuando la educación es pagada lo que estamos haciendo es que sea una educación que esté suciera al mercado que cada uno pague con lo que puede consumir finalmente la propuesta de Michelle Pachelet cuando nos dice educación gratuita para los que no pueden pagar tiene mucho que ver con replicar la misma lógica que vemos hoy día en los liceos particulares subvencionados donde cuando uno ve los colegios hay una separación perfecta por que pase de pago los colegios municipales para los más pobres para todo aquel que no pueda tener un colegio mejor y después con un poquito más de plata cada uno yendo a un liceo un poquito más caro y eso como resultado tiene que Chile tiene el sistema escolar más elevado en el mundo eso es lo que nosotros no queremos que se replique en el resto de los sistemas educativos ahora bien cuando nos hablan de que es regresivo de que es muy caro hay una estadística que yo creo que es bien decidida según el Mercurio que yo creo que no vamos a decir que es un debio particularmente aliado del movimiento estudiantil la educación gratuita costaría entre 3.000 y 6.000 millones de dólares al año para todo Chile la familia Luxich el año 2010 incrementó su fortuna de más de 8.000 millones de dólares estamos hablando que una sola familia de Chile no cualquiera la familia Luxich es capaz de pagar la educación gratuita para todo el país es evidente entonces que el problema no es que no haya plata sino que lo mal distribuida que está y cuando me dicen que porque Luxich para que presenta lucas en la educación es mejor distribución no, no están lesiando evidentemente acá lo que falta es una reforma tributaria en serio que quiten un buen pedazo de plata para que el Estado tenga más recursos esa es la discusión de fondo para poder redistribuir o sea a pesar que se va a redistribuir porque se va a ir un poco más un poco menos por la educación es un pelo en la cola y las consecuencias que tienen en función de segregación en función de la lógica de mercado adentro de la educación son mucho más potentes y para cerrar respecto al tema del lucro dado que me comentaron un poco en primer lugar decir que la universidad realmente no lucra de hecho es una universidad que recibe muchas donaciones de parte de Luxich para poder funcionar entonces hay que distinguir una universidad privada como una universidad que lucra a mí tampoco me gusta que hay universidades para hacer algo ideológico pero ese es otro tema hay universidades que lucran pero uno puede decir que sí son buenas las desarrolladoras pero finalmente con la Adolfo Igaña yo el otro día conversaba con un compañero de la católica que estuvo en la Adolfo Igaña y me decía la Adolfo Igaña un tercio de los cabros que entran los echan en primer año porque mejor que entren ni se vayan y estén un semestre pagando plata y después que se vayan o sea las consecuencias negativas del lucro en la educación se ven incluso en las universidades que teóricamente son buenas y no por nada todas estas universidades se centran en ingeniería comercial pedagogía bueno todas las carreras que son de pizarrón y rapi porque es más barato ¿para qué vamos a formar ingenieros bien así que en el laboratorio? justamente las universidades que forman ese tipo de profesionales usualmente son las universidades públicas entonces el lucro es un corrosivo a todo nivel pero lo que es más grave y quiero insistir ya lo dije pero quiero insistir porque me parece que es trascendental en la medida que permitimos que haya lucro en la educación en la medida que permitimos que sea pagada lo que hacemos es disminar perfectamente por capacidad de pago cuando uno ve las universidades en Chile las únicas universidades que tienen cierto grado de integración son justamente las universidades públicas uno lea mucho que la universidad de Chile está litizada pero es cierto que la universidad de Chile uno encuentra gente de todas las partes de Santiago cuando uno vea cuando uno va a la universidad del MADR a la Santa Tomada o a la de América ve solamente cabros que son más vulnerables más pobres cuando uno va al desarrollo uno va al fluida o cuando uno anda a los cabros que son los más ricos nosotros lo que queremos son universidades donde la gente se integre lo que queremos es que hay un país donde finalmente pueda haber diálogo entre personas de distintas clases sociales no hay ninguna parte en Chile donde eso exista y en la educación eso tiene que pasar eso muchas gracias ¿es el ministro responsable de las cosas del ministerio? sí ¿es culpable? no la responsabilidad no se detenga todo lo que ocurre en los ministerios todo lo que ocurre en los ministerios porque yo sí he funcionado durante muchos años es responsabilidad que ya sea por omisión o por falta de acción tiene que revisar las cosas controlar y tener los sistemas que aseguren que las cosas están haciendo además que sí no puede nadie excusarse en que en el pasado los otros faltaron a la ley para seguir faltando a la ley más o menos cuando sea ese evidente que está faltando a la ley porque eso se llama contumacia entonces el ministro dice que como vos lo dices yo lo hago o lo que lo defienden y eso son contumaces es decir viendo el error insisten en mantener ¿se dan cuenta lo que pasaría si el argumento fuera válido? el próximo gobierno va a ser la consultación supongo no va a poder hacer nada porque como este no fiscalizó entonces ellos tampoco fiscalizan ahí no les van a quema que a todos ahí tendremos que ver que es una una tercera fuerza política que toma el gobierno porque el Salvador va a seguir diciendo que tú le chiste nada y ahí no va yo no creo que el tema sea ni el lucro ni el mercado están equivocados esos son los medios para el tema es la relación en la calidad y el acceso el financiamiento es un mecanismo de acceso calidad y acceso son los dos temas centrales que hay que discutir y se buscará como se mejora mejor la calidad y que sostiene mayor nivel de acceso pero no me hay ganas decir que el tema es el lucro y el mercado lo que tengo claro es que el lucro es una condición innecesaria y no deseable porque está claro que cuando hay lucro disminuye la capacidad de reinversión y multiputantes disminuye la calidad no tengo que perder y el mercado está regulando bien parezca en ojo está regulando mal entonces volvamos a los problemas de calidad y acceso discutamos eso discutamos sobre calidad y acceso sin a priori sin creer que el mercado lo resuelve todo sin creer que el Estado lo resuelve todo como buenos ingenieros no nos pongamos a priori en las análisis que debe partir de cómo mejoramos la calidad y el dinero de acceso a los gastos y los servicios gracias vamos de vuelta a la gratuidad vamos de vuelta a la gratuidad porque yo creo que aquí la respuesta que está dando Andrés nos explica la cuestión de fondo respecto a la gratuidad él plantea que capacidad de pago incide en la posibilidad de realizar actividades aquí lo que yo te estaba diciendo lo que tiene capacidad de pago para pagar lo que cuesta la universidad tú estás planteando de que estás eliminando la posibilidad de que lo haga tiene la capacidad para pagar pero tú dices no pague ok y luego plantea un problema que es de fondo que efectivamente nuestro sistema escolar más que el universitario está segmentado y aquí yo quiero hacerle la pregunta en directa a todos ustedes y a Andrés también o sea ¿ustedes creen de que porque todo pasa a ser gratuito vamos a acabar con la segmentación? ¿vamos a tener esta mezcla entre grupos entre los hijos de los grupos de alto ingreso y los hijos de los grupos de bajo ingreso? ¿que la gente de la dehesa se va a juntar en un colegio con la gente de la pintana y viceversa? ¿ok? o sea estoy tratando de hacerles ver el non-sécuitor esto no es lógico no es lógico el planteamiento y la solución tampoco va a resolver lo que se está planteando ¿ok? ahora en todo esto hemos hablado poco de platas de números o sea y aquí me voy a colgar de lo que dijo Andrés de que Mercurio estima que la sigla oye ustedes pueden hacer el cálculo también de cuántas son las cifras de qué es lo que vale educación superior gratuita un millón de estudiantes en educación superior en que en promedio estén pagando dos mil quinientos dos millones y medio de pesos al año estoy dando una tasa promedio y suponiendo el dólar de quinientos pesos son cinco mil dólares cinco mil dólares por un millón son cinco mil millones de dólares flujo anual flujo anual entonces Andrés dice oye fíjate la familia Lucic alcanza a financiar con el ingreso que la ganancia de ingreso que tuvo un año el flujo de un año pero estamos hablando de aquí para adelante ahora estamos hablando de la educación superior la educación superior es un quinto del octo total de la educación total de lo que se está destinando entonces lo que estamos hablando aquí toda la educación superior el costo estamos hablando multipliquen por cuatro 20% para llegar a números que esta economía esta sociedad no está en condiciones de hacerlo ni con todas las reformas tributarias del mundo yo estoy de acuerdo que haya reformas tributarias pero para financiar lo que sea financiable respecto a los efectos estatales yo creo que este problema de fondo con la calidad reitero no tiene que ver si estatal o privado tiene que hacer bien la pega y yo creo que hay dos CFT que están haciendo muy bien la pega que es el tuop y el INACAP tengo dudas respecto a la mayoría de los otros CFT ok entonces ¿va un CFT estatal a hacerlo mejor que el tú o que INACAP? y ahí tengo duda porque habiendo visitado yo INACAP y habiendo visto lo que hacen y como hacen lo que hacen y como definen el currículo y como cada ramo que usa está definido dentro del currículo se sabe porque los ramos están ahí dentro del currículo que es la duda que yo tengo aquí en esta facultad son tan buenos que a veces ¿por qué estos ramos están dentro del currículo? ¿y por qué están en la secuencia en la cual están? y ellos han hecho esa pega porque hacen algo que nosotros en la universidad no se tan consciente que el día de mañana sus egresados van a entrar al mercado al trabajo y tienen que encontrar pega y tienen que irles bien porque en eso va la imagen del CFT nosotros o sea la docencia está condicionada por la demanda laboral nosotros en la universidad la docencia está condicionada por la oferta que metemos nosotros los profesores dentro del currículo ¿por qué enseñamos lo que enseñamos? o sea ¿alguien me va a venir a mí a decir cómo tengo que enseñar un curso de análisis de la economía global? ¿hay algún problema? en esta escuela que me pueda dar alguna sugerencia que yo ya no la haya pensado así pensamos todos los profes respecto al curso que hacemos y por eso definimos qué es lo que enseñamos y lo que enseñamos está acorde a qué es lo que nosotros creemos oferta propio respecto a cómo enseñamos lo que enseñamos CFT estatal por cierto los CFT estatal es más sería muy bueno escalorar muy coche y en toda la ciudad hubo un CFT estatal de gran calidad porque le subiría la vara a los CFT rascos y tendría que desaparecer por si mismo que no se han estudiado y no se han estudiado con el lucro ¿qué diferencia hay entre la doble que enero que tienen ustedes o que ellos le cuesta menos o más pagar que lo que tienen para dar ustedes el tema del endeudamiento es un tema inmoral para los que lucren y para los que no lucren yo aquí tengo en la discrepancia y coincido con Patricio Humer y con lo que andré las instituciones universidades solamente las universidades porque cada día que no se han estudiado en la universidad debieran ser gratuitas para todo aquel que no puede pagar y estoy absolutamente en desacuerdo que la universidad sea gratuita para todos porque mis hijos que tienen una lealza francesa no tienen por qué estudiar de la TIC y se me dicen bueno pero que si tuvieramos más recursos perfecto si tuvieramos más recursos sigamos invirtiendo en la educación básica y media y si voy a tener más recursos pero sigamos invirtiendo y cuando ya nos sobren los recursos hay otras cosas que hacer antes de manejar la universidad a los ricos hay que enseñar la casa vivienda salud mucho más importante que los hijos de los ricos o sea los que me considero vengan a actuar gratis a la universidad ahí hay una situación que creo que los estudiantes debieron repensar es una mala bandera no tienen el apoyo a la ciudadanía y partiendo de dormir no los apoyos que se tienen y si la bandera saliera a marchar por la gratuidad no marcha porque nunca había otra ser populista pero eso sí estoy de acuerdo con la realidad no estoy de acuerdo con la realidad solo gratuidad para los que no pueden pagar desde que los avanceles diferenciados que nunca se han aplicado en este país son las soluciones pero avanceles diferenciados me paso el tema de los costos pero hace de que con los costos tiene razón para eso todos los costos que los sistemas universitarios están 10 veces más aptos que en la realidad yo fui vice-rector de administración y finanzas de la universidad sé cuánto cuesta la docencia no se puede cobrar lo que se cobra en derecho en psicología en economía ni siquiera en industria los ganancias se están pagando es una locura ¿por qué se van a ganancias el Estado? en el caso de las universidades estatales porque el Estado no cumple con su tarea de financiar de investigación y no requerimiento necesario a ello ¿qué pasaría si consideramos que el costo de la docencia fuera marginada? tenemos instalado una universidad de investigación y a continuación utilizamos esa capacidad de bajota para hacer clases ¿cuánto costaría efectivamente si el Estado se nace en los números? ¿cuánto costaría la carrera? la décima parte de lo que está desde el punto de estar en el Estado los estudiantes están financiando la investigación los sueldos de los investigadores y eso lo es inequitativo desde el punto de estar en la universidad ¿qué están financiando si no vienen en investigación? la capitalización todos los edificios que se han construido en los últimos diez años o veinte años salen de los consejos de los estudiantes para que ustedes puedan edificios patrimonios la universidad Santo Tomás de las cosas que decía con gran beneficio de esto de prestarse plata sin intereses es que habían subido a 96.000 millones las reservas ¿qué significa eso? que le robaron 96.000 millones a los estudiantes de más porque el costo de la educación no es es mucho más bajo por un lado cuando nos dicen cuando el profesor se refiere al argumento del UCI me parece que es bastante evidente que cuando dice este el ingreso del UCI tiene un año y esto es lo que cuesta la educación en un año lo que uno se da cuenta es que efectivamente hay unas pocas familias que tienen ingresos suficientes año a año para poder pagar o sea que los recursos están cuando nos dicen que es financiable cosa de Argentina y Uruguay que son países que no son particularmente más ricos que Chile donde la educación son así gratuita y de hecho con acceso libre y con muchos más diferentes que en Chile y es gratis así que no es que sea de financiar la pregunta está con la prioridad en ese sentido acá no estamos en ingeniería así que seguramente la mayoría de acá van a tener un sueldo alto no sé si como Luxix pero sí un sueldo alto y podríamos pensar que podrían pagar la educación de su hijo yo digo que no que todos nuestros hijos estudien gratis pero que a todos nosotros nos destruyen por los impuestos y si es que aún en ese momento se sigue sintiendo que somos demasiado ricos y por tanto deberíamos pagar la educación de nuestro hijo que nos cobren más impuestos y si seguimos siendo tan ricos que podemos pagar la educación de nuestro hijo que nos cobren más impuestos pero al final del día cuando el cobre directamente por la educación y no hay forma de impuestos lo que estamos haciendo es que la educación sea concebida como un bien individual que sea concebida como un bien de consumo como bien que fue el presidente de miñera y más aún que el poder de pago sea una forma de limitar el acceso a la universidad yo estoy de acuerdo que la gratuidad no resuelve todos los problemas del mundo yo no escuchaba nadie decir eso lo que para mí es un error lógico es suponer que porque no resuelve todos los problemas del mundo entonces es una mala política que básicamente lo que decía el profesor Mera que con gratuidad no se resuelven todos los problemas de segregación entonces no tengamos gratuidad no pero es evidente que el poder de pago siempre ha sido una de las mejores formas de segmentar y de serie A cuando uno va a un concierto está la cancha B está la cancha menos B platea y de lucha a mí no me gusta mucho que la cancha la diga en dos pero el poder de pago segmenta perfectamente entre quienes pueden pagar 100 lucas y quienes pueden pagar 10 lucas cuando uno se compra un chocolate también o sea en todas las cosas donde hay poder de pago se hace segmentación perfecta a nuestro juicio eso en la educación no puede pasar más aún cuando la educación es pagada lo que ocurre es que el dinero pasa a ser un factor en todas las decisiones así como nosotros decimos de que cuando hay lucro en la institución entonces cada decisión que toma la universidad y el colegio está en función de maximizar la utilidad cuando el dinero no pasa a ser un factor lo mismo yo quiero citar lo que pasó en el golpe del año 2011 hicimos una asamblea triestamental para los que están el tercer año más arriba seguramente van a desacordar y el profesor y el profesor Charlich dijo el profesor del maquillismo para los que no lo conozcan dijo yo hace el hecho que es más o menos conocido conoce a un profesor muy difícil y el dijo yo hace 20 años así estará mucho más difícil que ahora pero para mi es inmoral saber que estoy reprobando estudiantes y que por culpa de eso van a tener que endeudarse 4 millones más de pesos evidentemente acá el tema no es la especificidad de la dificultad del ramo sino entender como cada vez que la plata es un factor termina termina influenciando incluso las decisiones más pequeñas sin que nos demos cuenta yo también hago una pregunta abierta es que en esta universidad donde vivieran el 90% de los estudiantes fueran pecados y el 10% pago sería el mismo trato el que da la universidad al estudiante que paga chinchini que por tanto es plata que llega muy fácil que el que llega con plata del estado y por tanto se demora mucho más nuevamente pareciera ser una minucia pero lo que es relevante es darse cuenta de que cuando la plata es un factor eso afecta en cada decisión que toma la institución y en otro juicio en la educación eso no puede ser así en muchas cosas si quieren que se hace en la educación ahí no por eso es que la educación tiene que ser gratuita y que haya mucho venido